¡Suscríbete al canal! En día de hoy, se vivió mucho rap, pasaron muchísimos talentos, pero solamente quedaron dos. Y uno de ellos va a ser el campeón de esta fecha super especial de P09, trabajando en la mano de Razzotti. Y el campeón se lleva nada más y nada menos que estas dos hermosas prendas. Agradecer siempre a la familia de Gold Crew, así que una fuerte forma para la gente de Gold Crew. ¿Qué pasó? ¡Ponte la bulla! Tiene dos opciones para que usted siempre Charlie y también a nuestros amigos, a nuestra familia de Ghetto Crew. Así que una fuerte bulla y palmas igualmente para la familia de Ghetto. ¿Qué pasó? Estoy aquí con Lupe y Lupe te va a presentar lo siguiente que se puede llevar el campeón del día de hoy. Así que mi gente, mi nombre es Lupe Vázquez y el día de hoy el ganador, escúcheme, el campeón se va a llevar el cupo a la nacional de Mira el Buen Ra. Aquí tengo la cantidad donde se le va a colocar el nombre. Además de eso, también se llevan los ricos Whiteys. Acá los que han probado saben de lo que estoy hablando. Así que ahora fuerte palma. ¡Fuerte palma! ¡Fuerte palma! ¡Fuerte palma de los Whiteys! Y también, y también una mención importantísima para la Municipalidad San Juan de Mira Flores, que no he hecho posible esto. Así que ¡Fuerte ruido! ¡Fuerte ruido! Recuerden que el campeón se lleva también, las energizantes, las A1, las Red Bulls. Muchísimas gracias. Y también recuerden que vamos con la gran final y les explico rápidamente cómo se va a desarrollar en breve. Ok. ¡Tres rondas! Ok. La primera es Pokémon. 4x4, fue cruzado. Todos de pie, todos de pie, todos de pie. Esta es la última, última batalla. Todos de pie, todos de pie, mi gente, mi gente. Todos de pie, todos de pie. Todos de pie, todos, 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 absolutamente todos. Es lo último, 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 lo último. Vamos. Por aquí, de pie, de pie, de pie, Demo. ¿Qué te pesa, brother? ¿Qué pasa, brother? Ven, júntate con la batería. Vamos, todos de pie. ¿La tienes? Todo con las manos en el aire. Conteo correspondiente, el apoyo. ¿La tienes? Lupe, ya me. Suelta, oh, suelta. Todos con las manos para arriba. ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! Oye, el choque no está haciendo la deuda. Huevón, yo también voy a traer a mi hermano a rapear pa' hacerlo de Pokémon. ¡Vente, hermano, enterido! Oye, ¿cuál es tu lección? Mejor lo tengo en la gancha pa' que me haga una flexión. Huevón. Vamos, trae otro huevón. A ver si el permano lo haría. ¡Sí! Lo que no lo traes solo por la jerarquía Quieres tratar con quien toma todo el día Nosotros compartimos sangre Ustedes sangría Sangría, pero es real Y todos sabemos de que tú eres bicampeón nacional Pero no es la verdad, choque Ya es hora de que te choques con tu realidad Que bonito amigo Ya que me fijáis, marito inconcebido Eres el mejor, lo has conseguido Es lo que ganaste después del día que perdías conmigo Gracias hermano conmigo Porque sabes que yo tampoco lo digo Él no está conmigo porque está haciendo un tema Él te dice, Aldair es mi amigo, atácalo y no le temas ¿Para qué te va a atacar? ¿Para qué te va a variar? Yo prefiero marcar tu cabeza instrumental Cuando me hablas te choques con la realidad Cuando caminas con reales no te hace falta chocar Obvio que no me hace falta Pues si me tropiezo me paro sin faltas Y no te, no te temas y eso no te respalda Por eso te pones los de otros en la espalda Mano, atácalo a mi hermano porque si le mete vello Porque él es capaz de romperte el cuello Ay, con tu hermano pongo sello Él es mi hermano de sangre y el rap me ha hecho hermano de ellos El hermano de ellos es tu sangre que hasta tiene envidia Mi sangre, él es mi hermano, todos somos una familia Oye, con ese polo te vas sellada Tú tienes a cancerbero, él tiene un calzoncillo con tu cara Hermano, eso no tiene nivel Al menos yo sé de qué, él demuestra el rapé Que tiene nivel, yo lo veo como un hermano de superación Tu hermano como algo que no debe ser Debe ser porque los esperaron Y si tú eso piensas es que te han traicionado Todos somos raperos, solo mira a mis hermanos Pero anda, dile tuyo de que el tuyo es adoptado Este es el mejor de la escena Loco y decirlo no me da pena En cambio los hermanos de Aldarir si me dan pena Porque paran peleándose solo por la casa de la abuela La casa de la abuela donde yo hago Tiempo, fuerte la palma, fuerte la huya Fuerte la palma, fuerte la huya Fuerte la palma Se viene el minuto de ida y vuelta De pie cuando hacía jornal De pie cuando hacía jornal De pie, todos los juegan a la mano y vamos Minuto, tres, dos, uno No te estás nada, es como la clava Tengo más lírica, mantén la boca cerrada Yo soy el que tira letras combinadas Esas métricas que tiran ni mierda No me hacen nada Que solo te faltas Porque tú sí me das pena Porque choque por otro tío sí que es escuela Hasta tu barrio, mano, me da pena Yo soy Villa María, tú solo Magdalena No puedes, no te la llevas Aquí no es pase, son compases Con compases no se juegan Entiendes bien, es más directo Soy perfecto, un competidor selecto Mato balón con efecto El protagonista, yo soy más artista Manejo un daro, voy a todo tipo de pistas Entiendes bien, manito, por eso soy yo artista Tú no eres muy bueno, bueno a mi punto de vista Tengo choque ahí Yo soy muy hardcore, loco Pero yo siempre que lo parto Hace años, manito, yo sí te parto Yo soy el encargado de que practiques cuatro años en tu cuarto Última Corazón me supera Yo soy de batalla, loco Eso no es frerera ¿Cómo? Y solo eres ramera Dice no porque todo es no Lo encuentras otra manera Adiós Te voy a decir que todo pasa derrotas Te veo después de tiempo Y sigues siendo un idiota Busca en YouTube Choque al Daír en una plaza Vas a ver que yo he hecho Que no quiera salir de casa Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Este baile a un troncho Este apoyo a la brasa Claro Apoya la brasa Porque seguro JC te espera en casa Con tu café en la taza Vamos, vamos Y para que sepa Al Jorge hice daño Que no quiere la final Que la tengas con un extraño Entiéndelo porque mal te pasa ñaño Esa fue la semifinal del año Este año Vamos, a ver Daír Claro, yo esto este año O sea, déjame hablar con el kill Para que me abre el caño Pero hermano ¿Dónde vienes un extraño? ¿O quieres otra final Con un negro como Montaño? Sigue, sigue, sigue Vamos O sea, acá estáño En la isla que te sale Tu coveja de este baño Oye, oye hermano Sabes que en este estaca Yo aquí te conozco Hasta con cuatro AK Diferentes Cuando rapeabas con la gente Ahí le traes de dientes Al frente no eres valiente Oye, que eres un campeón De porquería Por eso es que no me pierdes Si es que vas hoy día Y es Señores Viene de vuelta Arrángan de ir Viene la vuelta Arrángan de ir Viene la vuelta Arrángan de ir La tiene y ya en pinta Vuelta Todos con la fucking Mano arriba Mano arriba Mano arriba No acabamos Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Tienes hasta mi opía Porque a esta visión No están listos todavía No sé No soy mejor de lo que creías Tú dices que decías Pero que lo creías Tal vez tú lo querías Yo soy el mesías Tú bendices a la gente Yo hago lo que no hacías Vamos, vamos ¿Me entiendes? Tú eres el carcervero Con esa idea de rapero tienes un cárcel severo Entiéndelo, hermano, porque tú eres pasajero Pero si es un bus, me volveré un carrero Cuando estamos solos, tú eres rapero Irán así estadística, te tengo cuatro a cero Alguien pa' que sepas, hermano, tú sé sincero A ti te respetas, a mí me odian tus compañeros ¿Qué es lo que quieres, lo que hagas? Soy tu padre a este dejo, porque no hablas cuando te hagas Soy hermano, te despido, que esa es su intención Acá me hablas como pendejo, afuera pide perdón Mejor regresa a la Shilong, que te compras el DSO Porque yo te voy a decir que no Porque mi nombre se ve mejor, si es que hablamos de un buen campeón Ay, hermano, este no me mata, el choque si lo mata Vas a decir que mi locura se rescata Hablas de Shilong, oye, no matas No eres rapero, en el rap eres Cristo, rata Digo que no le gana mi pana, pero solo gana grama Y es por eso que no gana camarada Y no hablas de Shilong, se la aclara ¿Cómo pudiste dejar que nuestra perrita te ganara? Este maldito está calado Piensa que me gana el improvisado Y no hables de caño, oye, son tarados Que mi caño es Cosmo y Wanda Uno verde y otro rosado Este no es un DMC Que el choque es un mal campeón Pues hoy día campeoné Esas que tiró mala rima y yo te demuestro por qué Te mato todo el rapé Y te mato porque yo solo Tú eres un mocoso Y me decías que yo rapeo como mocoso Entonces a rimita no me decías pa' partir pozo Únima de ahí Sabes por qué es mi manía Sabes por qué no me obedecía Y dije wow, wow, este día Wow, wow, este día Porque tú solo tienes perra de compañía Loco, sabes que yo sí te cuento Soy el mejor rapper porque yo tengo talento Y te estoy violando solo como un 15% Tiempo Tiempo, señores, cuéntala Cuatro por cuatro, cuatro por cuatro Cuatro por cuatro Nos vamos a hidratar Ok, muy bien Jambeat, ¿la tienes? Suéltala, suéltala, suéltala Necesito la tienda Necesito 15% A la mano, 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 a la vida Yo no desepí, yo no desepí, yo no desepí Lo doy desepí Y solo damos en fe ¡Eso! ¡Eso! ¡Uno, dos, dos, tres! ¡Ey! ¡Ey, ey, por si lo pacto! ¡Esta nos carna! Demasiado el estilo humano que te reconforta Tú no eres muy bueno Eso sí me consta Quería ganar para la verde Y lo único verde es que tú vas a base, es el justa ¡Eso! No me importa No eres muy bueno No eres muy bueno Eres un rivalero que me tiras relleno Esto es que yo tengo que conocer el extremo y el cielo ¡Apé! 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 Joder, vale Es que tal vez que respeto Este rapero que no tiene gueto Es que ese tal vez a la vuelta yo no le mento Te mete su sueldo completo Oye, ¿estas tú la que te quieto? Ete rapero que está discreto Yo sé mi hermano, todo tu secreto Rap ¡eh! Haz conmigo este tiemble esqueleto ¿Vale? Que secreto es secreto! ¡Felicero para el choque! ¿Por qué hago que todo explote Tu me pas vorne Solo Harry Potter dices que me gana Yo quiero que explote Este rapero solo es mediocre Yo medio ope, medio blanco, medio negro, todo flote Desde el día que yo haga mi casa, ya sabré a quién llamar pa' que haga la cañería Llamame a la cañería, claro, haya porquería Llámame a allá, Villa María, si querés te rapeo o tubería Lo que se pasó, oye hermano, lo que tú dices no tubería Porque este él dice que él alza la pava y una avería Una avería, no me estás empilando en este día Para esa vida te metes manía, fúmate porque sabía que ella perdería Este suica y él dice que es vegana pero solo metes estrés Y batallar con tantas aires, relajarme, tronchito de después ¿Qué? De después, alzando porque tiene estupidez Oye hermano, sabes que la gente sabe cómo es Mano, lanzan a la latina pero es un truncho a la vez Lo que se pasó, oye hermano, sabes que es carapero El aquello sabe que te hace extraño Este representa a lo gallo, va a México y pide caño Pide caño, rapias, poco, dice que eres bueno y solo eres un loco Mano de floreto, sale pa' la foto La foto como de lejos, el culo roto Dice que deja la mano pero yo no lo noto No siento manito pero tú eres loco Mano de floreto, como en batalla mucho Pero en la batalla está durando poco Oye, maldito, no tiene trance Oye hermano, porque con usted yo descansé Porque yo tencé y hermano, sabes la base En la anterior ganó, en esta yo lo avancé O sea, vamos, oye, 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 oye Si quieres, hermano, lo sabe hasta JC Porque este rapero se está pa' boque Yo me doy de frente y me tomo locas Muy bien Micrófonos aquí al centro, por favor Micrófonos muy bien Y vamos con el contenido correspondiente desde 10 Fuerte y claro que se escuche Cuenta regresiva Desde 10 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Estos pechos de pecho de los nueve es ¡Chake! Y también por el que va Talento que es más de ahí Muchísimas gracias a todos ustedes Por estar aquí de nosotros ¡Suscríbete al canal!